¡De Belly! ¡From Bellyville! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo y maravilloso día en Bellyville! Activando el programa de elección de dibujo de Belly's. ¡Uno, dos, tres! ¡Lily Splash! ¡Lily Splash es la afortunada! Comenzamos con el tutorial para dibujar a Lily Splash. ¿Qué vamos a necesitar? Una hoja de papel, un lápiz, colores, una goma de borrar, un vaso, un rotulador negro o un bolígrafo. Lily Splash dice que también mucha agua, ya que tiene que ir practicando su forma de nadar para las próximas competiciones. ¿Eh? ¿Pero vas a dibujar mientras nadas? ¿Cómo es eso posible? Lily Splash dice que en cuanto caliente te hará una demostración. ¡Mmm! ¡No sé si quiero verlo! ¡Miedo me da! Comenzamos con el dibujo de Lily Splash. Paso número uno. Lo primero que haremos será lo más básico y lo más sencillo. Dibuja un óvalo para la cabeza con la ayuda del vaso. Marcaremos también con líneas donde irán todos los elementos de la cara, como los ojos. En su interior dibujaremos la pupila y unas estrellitas. Y terminaremos con unas pestañas en torno al ojo. Seguiremos con una nariz y una boca de la que le saldrá un diente. Lily Splash dice que solo tiene un diente, pero que es fuertísimo. Dice que le dejes tu ala para demostrarlo. Casi que mejor en otro momento. ¿Y si seguimos dibujando sin morder nada? Paso número dos. Alrededor de la cara dibujaremos el casco y añadiremos dos cejas con un pequeño arco. Uno en cada ojo. Luego añadiremos las orejitas con otros semicírculos. A continuación, para hacer las gafas, dibujaremos dos círculos grandes y añadimos otros dos más pequeños en cada uno de los anteriores. Luego conectaremos las lentes y dibujaremos seis pequeños circulitos en cada una como adorno. Para terminar con la cabeza, añadiremos los lazos arriba del todo. Empezaremos con unos cuadrados a los que se le añadirá la lazada. Y seguiremos con varias bolas unidas y terminadas con una especie de tulipán que hará de trenzas. Borramos la parte en la que se unen y ya estaría. ¡Cloc, cloc, cloc, lusty! Vistiglasty dice que ya se ha imaginado que las gafas de Lily Splash sirven para detectar peces súper bonitos debajo del mar. Y que quiere trabajar en ello. ¡Oh, qué buena idea! Y seguro que Lily Splash está encantada con eso. Paso número tres. Ahora toca la barriga. La haremos con forma parecida a la de un huevo. A cada lado pondremos unos óvalos estirados que harán de brazos. Y en sus extremos, dos círculos para las manos. Añadiremos ahora las rodillas con dos óvalos y los pies, que se parecen a la barriga en pequeño, boca abajo y ladeados hacia afuera. Terminaremos dibujando cinco deditos a cada mano y pie y borraremos los puntos de unión. ¡Ah! Y recordad que los pies tienen ondas, imitando las patitas de un pato para poder nadar. ¡Esto va cogiendo forma! Paso número cuatro. Toca diseñar la ropa. Añadimos rayas para los guantes de las manos, para las botas de pata de pato y también otra en diagonal para la ropa que lleva cubriéndole el cuerpo. En medio de la barriguita dibujaremos una estrella grande. Y para terminar, a los lados le saldrán dos nubes que harán de la falda que tanto le gusta a Lily Splash. Paso cinco. Con un rotulador o boli, comenzaremos a repasar las líneas que antes hemos dibujado a lápiz. Podemos empezar de fuera para adentro. Primero pasamos por el contorno de la cabeza, las coletas y trenzas y bajamos a las extremidades. Brazos, pies, luego algunos detalles de la ropa. Volvemos a subir para terminar los detalles de la cabeza. Las gafas, el borde del casco, la nariz, la boca, los ojos, las cejas y por último añadimos pequitas. Le pegamos el repaso final y podremos borrar el lápiz. Noni no dice que ha querido repasar tanto el dibujo que se ha terminado repasando toda la cara con el rotulador. La verdad es que has quedado monísimo. Paso seis. Vamos con el color. Primero usaremos el color salmón. Si no tienes, vale un naranja o rosa clarito. Con él haremos toda la piel de la cara y parte del cuerpo. Recuerda que lleva guantes y botas pata, así que solo lleva ese color en pequeños trocitos. Con un naranja o el mismo color de antes apretando más fuerte, podemos hacerle los coloretes. El rojo lo utilizaremos para las trenzas. El naranja de antes también nos vale para la estrella de la barriguita. Y con ese mismo o el rojo, coloreamos el interior de la boca. En rosa colorearemos la montura de las gafas, los lazos, los guantes y las botas de pato. Ahora, con cuidado, trazaremos unas cuantas líneas alrededor de la estrella de la barriguita, que luego rellenaremos de manera alterna. Una sí, una no. El resto lo rellenamos con un rosa muy pálido, usando el mismo color sin apretar si solo tenemos un tono de rosa. En azul colorearemos el casco, con su borde alrededor de la cara y la parte de las orejas. En la parte de los cristales de las gafas, si dejamos unas líneas en blanco, parece que tienen reflejos. Es un efecto muy sencillo de hacer y queda muy chulo. También va en azul la faldita que tiene. Finalmente, rellenaremos la pupila del color que usamos para entintar. ¡Ajá! ¡Pues ya estaría mi dibujo listo! No quiero ser presumida, pero creo que es mi obra maestra. ¿Eh? ¿Qué opináis, Belis? ¡Lily Splash! ¡Lily Splash dice que no hay tiempo para eso, que te va a demostrar cómo dibuja y nada a la vez! ¡Oh! ¡Pero Lily Splash! ¡Has derramado todo el agua encima de mi dibujo! ¡Lily Splash! ¡Lily Splash dice que quizás no es tan fácil dibujar y nadar a la vez! Bueno, lo cierto es que siendo un dibujo tuyo, lo normal es que acabe pasado por agua. ¡Pues eso ha sido todo por hoy, amiguitos! Mientras limpio todo este estropicio, practicad añadirle cosas chulas al dibujo. ¡Todo lo que se os ocurra vale! ¡No olvidéis suscribiros a nuestro canal para seguir haciendo cosas divertidas en casa! ¡Y dadle a like si os gusta dibujar Belis! ¡Nos vemos, amiguitos! ¡De Belis! ¡From Beli Bill!